Hola, estamos a día 4 de noviembre y a mano ya nos hemos levantado y hemos visto que para el día 24 de enero, que es justo el día que yo quiero. Enigma está más barato. Vamos a ver qué pasa, pero estoy muy nervioso. Justo cuando hemos ido a comprar las entradas ya oficialmente, ha dejado de ir la página nueva. ¡Adiós, papagina! Amanda, tenemos las entradas. ¿En serio? ¡Sí! ¡Oh, yes! ¡Sí, mamá! Hola. Hi, everybody. Pues nos quedan ya dos días para Enigma y por fin estamos juntos en Los Ángeles. ¡Ya! Hola, estamos en Las Vegas y vamos a ir ahora mismo a comprar unas cosillas. Amanda, saluda. ¡Hi! Y ahora volvemos y nos vestimos para el concierto. Bueno, pues ya estamos dentro del parque. ¡Ya! Vamos a ponernos ahora a la cola que se pone a las 5, pero vamos a ver cómo va. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar.� a como mil minutos. We're into it. Vamos a entrar. Y ahora vamos a hacer esto. ¡Boat! ¡Gracias! ¡Boat! ¡No sé que está en mis brazos! Sigue esta experimentada. ..Ya está ahí, esta camarada. ¡Mus! ¡ださい! ¡ini! ¡Jú знать! ¡Boat! Esto está en línea conада. ¡Con timitas! ¡No puedo creer! No va! ¿No pierdas el paso? Vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo. ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¿Qué es? ¡Es frío dentro! ¡No es frío dentro! ¡Sí, mamá! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Es frío dentro! ¡No, tenemos que salir fuera! ¡No, no, no! ¡Oh my gosh! ¡Vale, Amanda está entrando! ¡Venga, Amanda! ¡Vámonos! ¡Vale, vale! ¡Sin correr, sin correr! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Oh my gosh! ¡Dios! ¡Estamos aquí! ¡No me da mano, amor! ¡Ay, qué topo esto! ¡Guau, guau, guau! ¡Esto es muy heavy! ¡Estamos en Las Vegas! ¡Estamos en Las Vegas para ver a Lady Gaga! ¡Es muy heavy! ¡Somos los primeros de vista! ¡Con vista! ¡Con... ¡Estos son los de Erlo! ¡Sí! ¡Dios! ¡Vale! ¡Vale, sí, sí! ¡Estoy súper tranquilo! ¡No, no, no lo estoy! ¡Vale! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No me jodas! ¿Seguro que es por aquí? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Ok! ¡Pasa! ¡Oh my gosh! ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Ya! ¡Amanda! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Vale! ¡Pero qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Qué dices? ¡Pero qué dices! ¡What the hell! ¡Vale, vamos! ¡Pero Dios! ¡Por adiós! ¡Amanda, primera fila! ¡Amanda! ¡Amanda, aquí! ¡Ay, Dios! ¡Segunda fila! ¡Amanda, aquí! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!